Konnichiwa Un saludo a todos, yo soy TrainHinelDuel Y este video es un video para conmemorar este nuevo abril del 2016 Y iniciaremos con las clases especiales de TrainHinelDuel de japonés Y seguro se preguntaran ¿Por qué comenzó con clases de japonés? Es literalmente mi canal sin ni siquiera Originalmente he subido algún video de las cosas que tengo pendientes Bueno, si planeo hacer las cosas pendientes Pero quiero más o menos incertivarlos a toda la gente que tiene la duda Porque hay mucha gente que me ha preguntado a veces que el japonés es difícil El japonés es complicado Bueno, en términos japonés no es difícil ni mucho menos es complicado En un principio es un poco difícil adaptarte Porque créanme, cuando yo estudié japonés Literalmente yo comencé al principio escribiendo todo en cosas Como están escritos los libros y traduciéndolo a mi idioma Y después de un tiempecito estudiando japonés aprendí cosas, escribí Pero para ello tuve que practicar muchas veces Bueno, comenzaremos con esto de aquí Para la gente que no sepa ¿Qué es esto? Estas son las cosas Es el abecenario original de japonés La forma más fácil de aprender sería Más o menos enseñándoselo a ustedes Lo básico es Para lo que no comprendan literalmente Eso fue así como me lo enseñaron en cosas En mis clases de japonés En mis clases de japonés me enseñaron que Para tu aprenderte algo más fácilmente Es mejor no tomar mentalidad de tu país natal donde tu vives O sea, si tu vas a una escuela literalmente Las clases te serían muy aburridas y muy pesadas Al momento de que tu comienzas a practicar Pero lo más recomendable que yo les aconsejaría a toda la gente Que vaya a empezar con esto de clases en japonés O simplemente a intentar escribir Es que tomen nota de esto Nota de esto O sea, esto es para que comprendan En internet va a aparecer literalmente estas letras de aquí Las letras se llaman kiraganas Estas letras de aquí al lado se llaman katakanas En Japón existe un multilenguaje O sea, que en Japón existen muchas lenguas O sea, el kiragana es la lengua que nosotros vemos En algunas cuantas escrituras O sea, en los mangas o en los libros Que son letras que se escriben más o menos para toda la gente que quiera Más o menos entender más o menos el significado de su nombre O cómo sería su nombre en distintos países Hay ciertos programas en internet que te permiten escribir tu nombre Y cómo se pronunciaría en japonés La primera lección es que se aprenda más o menos el cosa, el kiragana Una forma sencilla de aprendérsela es de dos formas La primera La primera Anoten Busquen En internet Cosa Tabla de jiragana Y todos los nombres Escríbanlos una y otra vez en el cuaderno Pero no con mentalidad de estudio Sino con mentalidad de que Con mentalidad de que estuvieran cantando una canción O sea Si se aprenden más o menos Esto con mentalidad de estudio No van a sentir No van a conocer El japonés como algo más Otra cosa que yo les recomendaría Es que Una cosa que les puede motivar mucho A ver qué tal es Japón O qué tal O si se van a arrepentir de Estar estudiando Es más o menos ver El tipo de paisaje Las islas O Cómo son los alrededores de Japón Porque créanme Cuando Una vez que ustedes vean Clases de De Japón Ustedes tienen mis razones Para querer ir O cosa O disfrutar del lugar A mí me mostraban En mis clases de japonés Siempre Antes de comenzar la clase Un video En el cual mostraban Algunas Algunas cosillas Que tienen en Japón Métodos un tanto higiénico Que en otros países Deberían tomar Que serían de mucha ayuda ¿Ya? Lugares que se conservan Exactamente igual Como en los animes O cosas Y lugares que se ven Modificados Como se ven los árboles De Sakura Esculturas Y monumentos Iguales En fin Bueno Ya me Entré mucho con el día Esto es solamente Una mini clase De tutorial Una Una Como dije Para aprenderse Es que Desaprendan La tabla de Jiragana Usándola Como canción Además Encima de eso De usando la Como canción Puede Aprenderse Esta bicicletaria De una forma Un poco más sencilla Que la primera Que mencioné En vez de mencionarlo Solo mencioné La primera parte De aquí arriba Por ejemplo A A AKA SATA NA AMAYA WA O sea Si se aprenden esta parte de aquí Y comienzan a aprenderse Todas las partes de aquí Comprenderán mejor porque más o menos media parte de la tabla del japonés, además encima de eso aprenderán mejor media parte de la tabla del japonés, les servirá mucho para referencia, otra cosa que yo les voy a recomendar sería que escribieran cada palabra de la tabla, ya que así se darían una idea de cómo se escribe su nombre en japonés o simplemente comenzaría bien a hacer algunas palabras. No se preocupen en caso de que algunas palabras de ustedes no aparezcan, cuando se traducen en katakana ustedes ven más o menos la otra parte de las cosas que no se le aparecen cuando practican por lo menos se llegan a ganar, por ejemplo, podrían aprender algunas cuantas cosas, estas del japonés, por ejemplo de aquí les voy a escribir el nombre de un youtuber en japonés para que puedan más o menos, perdónme unos minutos. No, mejor terminemos la clase por ahora, mañana les enseño más o menos el cosa, cómo se escribe el nombre de una persona, por lo menos el mío y el de un youtuber que yo conozco llamado Silkre, se los puedo escribir en japonés. Espero que les haya gustado este video introductorio de mi sección de clases de japonés. Si sienten alguna duda, quieren preguntarme cómo se escribe ciertas cosas en japonés, no duden en avisarme y yo les voy a contestar con mucho gusto. Un saludo a todos y nos vemos. Adiós.